¡Uno de los moros! Pero no sabría que tú eres moro. No hay moros en la costa. Se expulsó a los moros. ¡MORO! ¡Vete de ahí! Y cuando dice moro se refiere a muchos, no de ser fiel a los moros. ¿Por qué me llaman moro? Y no dicen moro porque son unos cobardes. ¿Para usted un moro qué es? Pues es un moro. Un moro es un moro. Esto es una gran definición. ¡MORO DE MIERDA! ¡MORO DE MIERDA! La palabra moro. O sea, me cago en tu muerto, moro de mierda. Ya hemos explicado qué es ser árabe y qué es ser musulmán junto a las diferencias que tienen estos términos. Si no has visto estos vídeos, abajo en la descripción los tenéis. Estoy seguro de que os van a gustar. Y hoy vamos a hablar acerca de un término que es muy polémico en España. Y es la palabra moro o mora. ¡Empezamos! Antes de empezar con el vídeo, te recomiendo que te quedes hasta el final porque vamos a hacer algo nuevo, algo diferente que no hemos hecho nunca antes en este canal. Y estoy seguro de que os va a gustar el resultado. Y también está relacionado con esta palabra, con la palabra moro. Así que quédate hasta el final y sabrás lo que es. Bien, la palabra moro, mora, moros, moras, para los que no seáis de España, quizás no conozcáis, tal vez no hayáis escuchado esta palabra previamente o no la conozcáis, pero esta palabra, como he dicho en la introducción del vídeo, es una palabra que es polémica. Y es polémica porque puede ser ofensiva y ahora explicaremos el porqué. Digamos que esta palabra se asemeja y se asimila mucho a la palabra que se usa en Estados Unidos, que empieza por la N. Se conoce también por la N-word y es el término que se usa para hacer referencia a los afroamericanos. Entonces, ¿qué significa moro? Moro proviene de la palabra latina maurus, que originalmente se usaba para describir o para hacer referencia a los bereberes y a los habitantes de otros pueblos de la antigua provincia romana, conocida por Mauretania, o sea, lo que hoy conocemos por el norte de África. Y es importante resaltar de que la palabra moro se encuentra en toda la literatura, en la historia, en el arte, pero que nunca ha definido una etnia o una raza determinada. Por otra parte, también es muy común usarlo como referencia a aquellas personas que habitaron la península ibérica, a lo que hoy es España, España y Portugal, aquellas personas que habitaron la península ibérica en la época de Al-Ándalus. También se hacía esta denominación con la palabra moro. Y después de la llegada de los reyes católicos, ya la idea de la palabra moro se había extendido por toda Europa Occidental. Y desde entonces, la palabra moro pasó a definir a cualquier persona que fuese musulmana o que tuviese la piel oscura. Incluso los europeos distinguían entre moros blancos y moros negros. Es muy curioso porque se veía, ¿no?, el estigma de la piel. Y recientemente, en los últimos años, esta palabra se ha usado sobre todo para referirse a los musulmanes que viven en Europa. Pero claro, se usa de forma indistinta, de forma igual para todo el mundo. Claro, como ya hemos visto en el vídeo anterior, un musulmán no tiene por qué ser árabe. Puede ser de cualquier cultura, de cualquier nacionalidad, en fin. Entonces, es aquí donde está el gran problema y donde nace, ¿no?, esta polémica y donde nace este conflicto. Oye, perdona, hay muchas personas que ven los vídeos y no están suscritos al canal. Así que ahora es el momento, si te está gustando el vídeo, obviamente, si no te está gustando, no te suscribas que no pasa nada. Pero abajo puedes suscribirte y también dejar tu like, ya que estamos que si no, luego con las prisas al final se olvida. Bien, ¿ya lo has hecho? Perfecto, continuamos. Entonces, ¿por qué la palabra moro puede llegar a ser despectiva o incluso a llegar a ser como un insulto? La conclusión a la que llegamos para responder a esta pregunta, desde nuestra humilde opinión, después de reflexionar, de pensar, de leer, de investigar, y es que el punto importante es justo lo que he comentado anteriormente, es que se usa indistintamente sin tener en cuenta los diferentes elementos que conllevan esta palabra, ¿no? La palabra moro, porque la palabra moro puede ser árabe, puede ser man, puede ser africano, puede ser una persona de oriente medio, puede ser, en fin, es una mezcla de diferentes elementos que pueden ser, puedes tener uno, un elemento, puede ser varios a la vez, o pueden ser tres a la vez, o puede ser, en fin. Y mirad, ahora mismo puedo salir a la calle y me pongo a preguntar a diferentes personas qué significa la palabra moro. Para algunos serán las personas que son de cultura árabe, para otros serán las personas que tienen la nacionalidad marroquí, o algerina, o tunecina, o siria, o jordana, en fin. Para otros serán las personas de religión musulmana, para otras serán las personas que tengan una piel más oscura, para otras serán las personas que, en fin, nadie lo tiene, ni estoy seguro de que nadie lo va a tener claro. Y también es verdad que con esto y con este término, hay muchas personas que intentan y que sacan esa parte despectiva de este término y usan, y de hecho es muy común que, bueno, no lo usa obviamente todo el mundo, ni lo dice todo el mundo, pero hay muchas personas que usan esta expresión, que os voy a dejar aquí en pantalla, no lo voy a decir para que YouTube no me penalice, y es que es muy típico que se escuche esta expresión, y se usa sobre todo para ofender, para rebajar, para humillar a una persona, pues que tenga un origen, o que tenga cualquiera de los elementos que hemos mencionado anteriormente, que pueden englobarse dentro de la palabra moro. Y en los últimos años se ha popularizado también bastante, entre, dentro de las personas que se consideran moras, el uso de esta expresión, ¿no?, de llamarse entre sí, oye moro, oye mora, y entre la gente joven, sobre todo, en internet, también lo podéis encontrar, lo podéis leer, y digamos que entre, dentro de este grupo, sí que se puede usar, pero que si una persona que no se considera dentro del concepto de moro, usa este término, sí que puede sonar despectivo. Entonces es como, bueno, es una palabra que en grupo, entre nosotros, se puede usar, pero que si lo usa una persona ajena, al grupo, sí que puede sonar, o puede ofender, y es bastante curioso este fenómeno. Y también, obviamente, mencionar a aquellas personas que usan el término, y que no tienen ningún tipo de afán de ofender, o de insultar, ni de usarlo, ¿no?, como una cosa despectiva, sino que simplemente, la persona no tiene claro, no tiene claro, cuando usa este término, a qué quiere hacer referencia, si a la cultura, si a la lengua, si a la nacionalidad, si al origen, si, en fin, todos los diferentes elementos que hemos mencionado previamente. Y entonces, claro, allí, se tiende a normalizar, ¿no?, y a usar este término, pero que, en ese caso, pues, no sería correcto del todo. Incluso, yo he escuchado personalmente, a algunas personas que dicen, es, ah, estás hablando en moro, o estás dando clases de moro, ¿no? Y eso es como, ¿existe una lengua mora? ¿Cómo sería esta lengua? Porque, entre el árabe, los diferentes dialectos del árabe, también, sería una locura, ¿no? En fin, que es normal, ¿no?, que al final, también, en muchas ocasiones, no tenemos toda la información, no sabemos todo, no entendemos cómo funciona todo, cómo funcionan las diferencias entre árabe, musulmán, moro, qué significa una cosa, qué significa la otra, y hay conceptos muy entremezclados, que es normal que la gente, pues, a veces tenga cueste entenderlo, ¿no?, sobre todo porque es algo que, principalmente, pues, tienes que aprender por tu cuenta, o si a lo mejor se estudia en el instituto, pues, no te acuerdas del todo bien, y, en fin, para eso, estamos haciendo estos vídeos, estamos intentando aportar nuestro granito de arena, reflexionar, pensar, aprender, investigar, y, precisamente, por eso, hemos llegado a la última parte del vídeo, que es lo que os he comentado que vamos a hacer entre todos. Queremos compartir con vosotros una encuesta que hemos creado, Adam y yo, en la cual queremos ver la percepción que tenemos entre todos, para sacar también estadísticas, ¿no?, para ver cuál es la percepción que tenemos acerca de esta palabra, de la palabra moro, de la palabra mora, y queremos hacerlo entre todos, queremos hacer esto diferente, ver también qué tal puedes rellenar la encuesta, seas de cualquier parte del mundo, esta encuesta es completamente anónima, no hay, no vas a dejar ningún dato personal, ni nada, simplemente queremos hacerlo para sacar estas estadísticas, y, luego, pues, hacer, sacar unas conclusiones, y hacer otro vídeo, y comentarlas, y para ver los resultados que hemos obtenido. Abajo, te dejamos el link para que puedas rellenar la encuesta. Si te ha gustado el vídeo, no olvides tu me gusta, suscribirte, y compartirlo, para que podamos extender el mensaje, para que pueda llegar a más personas, y que más personas aprendan el significado, y puedan diferenciar entre una cosa y otra, y también abajo en los comentarios, si tienes cualquier duda, relacionada con este término, pues, no dudes en preguntarnos cualquier cosa, tanto con este término, como con los términos que hemos visto anteriormente. Sokran, Jessy Ylen, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Salama.